Muy buenas bicheros, bienvenidos a mi reptil room Hoy lo que vamos a hacer es hablaros de estos pequeños animalejos, los geckos leopardo y os comentaremos lo que son todos sus cuidados Así que con todo esto, dentro intro Bueno chicos, en cuanto al tema de los cerrarios Yo les tengo todos de cristal porque me gusta ver su comportamiento tanto por el día como por la noche Dicen que los geckos son nocturnos Yo por ejemplo este que tengo en la mano, se pasa todo el día por ahí como que dice trasteado En cuanto al tema de su distribución, nos encontramos dos zonas Una que sería la zona fría y otra que sería la zona caliente En tanto una como en otra, lo que tenemos que tener son dos refugios Os explico, yo el primero, en el que tengo la zona caliente, es el típico tupper que compras por ahí Que es donde se vienen a refugiar cuando están a falta de calor Y en la zona fría lo que tenemos es un tupper con fibra de coco super humedecida ¿Vale? Para el tema de cuando tiene mucho calor que se puedan refrescar Es muy importante este tupper Os explico, cuando los geckos están mudando Pueden tener problemas a la hora de mudar Que suele pasar en la zona de los dedos de los geckos Se suele acumular mucha piel de muchas mudas y pueden llegar a perderlo Entonces, forma de evitar esto es a la hora de que muden Se suele meter en este sitio ¿Vale? Por eso para humedecerse más y tal Nunca encontraréis una piel de un gecko por lo que es por el terrario ¿Vale? Os explico, estos animales, como muchos otros reptiles, lo que hacen directamente es comerse su piel Entonces, pues eso En cuanto al tema de la temperatura En la zona fría tendríamos que tener unos 20 grados Y en la zona caliente tendría que variar de unos 24 a unos 30 grados La temperatura óptima, unos 28 ¿Cómo solucionamos esto? O bien, con una manta eléctrica o con un cable calefactor Yo, partidario, la manta eléctrica Os explico La manta eléctrica va por debajo del cristal Eso lo que hace es calentar el cristal y el gecko aprovecha el calor que sube El tema del cable Al ir por todo el terrario, por la zona caliente Si, por ejemplo, el gecko está muy cerca del cable y se tumba encima de él Se puede llegar a producir quemaduras Entonces, para evitar eso, yo lo que recomiendo son las mantas eléctricas En cuanto a iluminación No tengo nada en ningún terrario Hay gente que les pone UVB Otros que les pone una luz LED Para por las noches, para imitar la luz de la luna Pero yo no les pongo nada ¿Vale? A la vista está que no les pasa nada Conviven perfectamente No tienen ningún problema ¿Vale? Y ahora que tenemos aquí el pequeñajo Os explicaré un poco las diferencias Vale, chicos Aquí lo que tenemos actualmente es un macho ¿Vale? La fase os la diría, pero no sabemos exactamente cuál es Así que no voy a querer meter la pata hasta que nos enfamos 100% lo que es ¿Vale? En cuanto al gecko Principales características Como veis, el nombre que recibe de leopardo Viene de todas las manchas que tiene Ningún gecko Tiene las mismas manchas que otro Da igual que sean hijos, que sean hermanos Que sean lo que queráis ¿Vale? En cuanto a las patitas Tiene unas uñitas por abajo Muy chiquitinas Que son lo que les sirve a ellos en su medio natural Para escalar ¿Vale? En el terrario si queréis poner alguna piedra Que sepáis que el gecko siempre va a tirar a lo más alto Porque son animales que exploran el territorio ¿Vale? En cuanto al tema de la cola ¿Vale? Este como veis la cola la tiene muy gordita Y muy en punta Vamos a decir que parece un pitín ¿Vale? Esta... La cola la perdió y la regeneró de esta forma Esto ya lo expliqué en el primer vídeo que hice Y bueno, como veis está sano Porque se sabe bien por el tema de la gordura en la cola ¿Vale? Más cosas así El tema de... Por ejemplo, del oído ¿Vale? El oído cuando le tienen totalmente abierto Si tú te fijas por este sitio Ves lo que sería la zona Verías un lanz de luz que es la otra parte del oído Y en cuanto a los ojos ¿Vale? A diferencia de otros reptiles Tienen ojos como si fuesen de serpiente ¿Vale? Son animales que no muerden Que no... Son muy... O sea, me refiero Es muy complicado que muerdan a alguien Una de dos O es porque le has dado de comer Y se ha confundido y te ha mordido el dedo O porque en ese momento le has tocado las narices ¿Vale? Pero como veis su comportamiento es Súper, súper tranquilo ¿Vale? Ahora os enseñaré otros cuatro gecos más Para que veáis que hay diferentes fases Vale, chicos Aquí tenemos otra geco ¿Vale? Esta es una geco muy especial para nosotros Puesto que fue la primera que llegó a casa Como veis es totalmente distinta a la anterior Me refiero al tema de los colores ¿Vale? Esta es una fase nominal Es cierto que tiene muchos más colores O sea, me refiero Muchas más manchas Y nada En cuanto a sus características Son igual que las de la anterior La única diferencia es el tema De la cola La cola de un geco De verdad Para decir así Sería esta ¿Vale? Empieza muy fina Se engorda un poco Y luego acaba en punta Esto es lo que sería El tema de la grasa que acumulan ellos Como veis Tienen bastantes como anillas ¿Vale? Que eso por ejemplo El otro Al ser la cola Que no es suya propia No las tiene ¿Vale? Y en cuanto a eso Nada más Esto fue Como quien dice Cosa de De mi amigo Ibi Que tiene unos Dichos que son una pasada Y nada Agradecérselo Porque en un principio Fue el que me metió En todo este mundillo Buah Bueno chicos Esta es una de nuestras Recién llegadas ¿Vale? Es exactamente Lo mismo Que los dos anteriores La única diferencia Es que esta En cuanto a manchas En sí Casi no tiene ¿Vale? Es una fase Tangerine ¿Vale? Como veis Lo que la diferencia De los otros es Pues Que manchas Como quien dice No tiene casi ninguna Tiene muy pocas marquitas El tema de la cabeza Más que una mancha negra Son como manchas moradas ¿Vale? Y bueno Esta ahora mismo Si se notará ahí ¿Vale? Está a punto de poner huevos Porque ya me ha echado Toda la tierra del tupper Fuera y todo Y nada Si nos llevamos el PS Por lo menos están fértiles Para poder Tener unos pequeñajos de ella Y estas son súper tranquilas Esta sí que es cierto Que tú una vez metes la mano En el terrario Directamente se te sube la mano ¿Vale? ¿Vale? Vale chicos En cuanto al tema De los que os comenté Antes de las mudas De los dedos De los geckos ¿Vale? Como veis esta Tiene todavía ahí Un poco de muda Si algún día os pasa Os explico Que es lo que Me dijeron a mi Es importantísimo La zona en la que tienen la piel Humedecerla Lo máximo posible Y mucho mejor Echarle lo que es Aloe vera ¿Vale? Sabemos que es una planta Que es súper hidratante Y esto lo que va a hacer Es ponerle la piel Mucho mucho más Más blandita Y que la vaya echando Poco a poco Si no en todo Igual la tenemos que ayudar Nosotros un poquitín Para quitárselo ¿Vale? Esta bueno Lo tenía en las patas Delante Que ya se le ha ido quitando Y en las otras patas Que también se le ha ido quitando Por lo demás Pues nada Aquí la tenemos A espera de que ponga Huebines Vale chicos Esta es la última Que nos llegó Junto con la otra Esta es una fase Temperalbina La diferencia con nosotros Es que esta sí que No tiene ningún tipo De mancha Es un color Entre amarillo Y blanquín ¿Vale? Para que me entendáis Tiene mucho blanco Y lo que más impresiona De esta fase Sobre todo Son los ojos Eso es lo que diferencia A un gecko nominal O normal Por decir así De un gecko albino ¿Vale? Los ojos son una pasada Porque son blancos Como unas venillas rojas ¿Vale? Esta diferencia De los demás Esta es la más tranquila Y la más Y la más Bueno La más lenta Por decir así Y nada No, esto Un poco más chicos Vale chicos En cuanto al tema Del sexaje en los geckos Es muy fácil Bueno Esta se nos está poniendo Un poco A toda leche ¿Vale? Y voy a ver Cómo os lo puedo explicar Mejor A ver si la puedo coger De otra manera ¿Vale? En cuanto al tema Del sexaje en los geckos En la parte de abajo De la cola ¿Vale? Entre la cola Y la croaca Normalmente Los machos Lo que tienen Son dos bultos Que eso se les enseñaré Con el macho Que tenemos Que es el primero Que os mostré ¿Vale? Y en las hembras Lo tienen todo plano No tienen Ningún tipo de abultación Ni nada Normalmente Lo que se hace Cuando son un poco Más pequeños Pues a ver si son machos O hembras Se les suele poner En un sitio Oscuro Y con la misma luz Del móvil Se las pone por aquí encima ¿Vale? Se pega La linterna Y desde abajo Se mira Si tienen lo que son Dos bultitos Quiere decir Que es un macho Si tiene como una especie Como de triángulo Quiere decir Que es una hembra El porqué De los dos bultitos De los geckos No es que tengan huevos Por decirlo así ¿Vale? Es que tienen Dos peris Son animales Son animales Por decir así Que son unos Oseos Sexuales ¿Vale? Eso se pasa En la mayoría De los réptiles Y nada Voy a poner a esta Que se nos ha puesto Un poco en el besuca Y nada Para que se caliente Y ahora os enseño En el macho Que este sí que es Mucho más fácil Para que veáis Lo que son Las dos pelotitas Que tiene Bueno Pues aquí tenemos Otra vez A nuestro macho alfa Y nada Os voy a enseñar Más o menos A ver si me deja Enseñaros Los dos bultines Que es lo que tienen En la parte De bajo la cola ¿Vale? No sé si se apreciarán Ahí Dos bultines Que tiene En la parte Esta de aquí abajo Que esto quiere decir Que son los dos Hemipenes ¿Vale? Eso es lo más fácil De diferenciarles Cuando son adultos Y nada Cuando son pequeños Y ya os digo Que sea a través De un sitio oscuro Con la luz ¿Vale? Y ahora os voy a comentar Un poco Lo que es el tema De la alimentación Vale chicos En cuanto al tema De la alimentación Lo que hacemos Es alimentarles Un día sí Y uno no Les vamos alternando Entre cucaracha Y grillo Luego En cuanto al tema De complejo vitamínico Y calcio Lo que hacemos Es se lo damos Una vez a la semana Quitando a excepción La que tenemos La que tenemos Ahora mismo A punto de poner huevos Que esa lo que hacemos Es la ponemos Casi todos los días Un poco de calcio Para que Para que ese calcio Que va a perder Al producir los huevos Le vaya recuperando ¿Vale? En cuanto al tema De la alimentación Lo que tenemos Por aquí Son en este Tupper grande Lo que tendríamos Sería Los grillos ¿Vale? Y aquí serían Las cucarachas Aquí las cucarachas Las tenemos mezcladas Entre medidas Para Por ejemplo Las fogonas Necesitan unas más grandes El S5 Necesita más pequeñas Al igual que el fensuma ¿Vale? Y ahora mismo Lo que es el dragón de agua Que está comiendo La misma que los ricos Luego aquí lo que tenemos Son El tema De Un típico gusaro De la harina Un tenebrio ¿Vale? Esto lo que hacemos Es en las Temporadas de invierno Para que Ganen un poco más de peso Les vamos dando un poco más Pero normalmente Una vez al día Una vez a la semana ¿Vale? Porque esto es como todo Es lo que decía en el vídeo anterior Esto no deja de ser Una golosina para ellos Luego lo que tenemos es El tema El gusano re O zopoba Como queréis llamarla ¿Vale? Que esto sí que Nosotros hacemos una cosa A diferencia de otras personas Nosotros lo que hacemos Es les cortamos la cabeza Porque ya más de una Y de dos personas Nos ha dicho que Aunque ellos Pierdan la cabeza Siguen moviéndose Y sí que es cierto Que a la hora de cortarles Tú les dejas encima Y siguen Sigue viviendo el animal Sigue moviéndose Sigue mordiendo Entonces ¿Qué pasa? El de cual ser un animal Que no mastica La cabeza la puede dejar intacta Entonces ¿Qué puede pasar? Pues oiga Al día siguiente Venimos Vemos al gecko Y resulta que el gecko Está abierto por abajo Eso quiere decir Que la zopoba Con las piezas que tiene Ha ido mordiendo Hasta encontrar la salida ¿Vale? Entonces es eso Es lo único que hacemos Con estos animales Sí que es cierto Que estos se los damos Uno cada 15 días Porque tiene mucha más grasa Que lo que es el tenebio Entonces Con uno a la semana Suficiente O sea Uno cada 15 días Perdón Chicos y para terminar Deciros que el próximo vídeo Va a ir destinado A estas dos pequeñajas ¿Vale? Que tenemos aquí Que saldrá mi pareja Para enseñároslas Un poco mejor Que en vez de yo Pues más que nada Porque son de ella Luego Aconsejaros Lo que es Este complejo vitamínico ¿Vale? Yo al principio Pensaba que era una chorrada Pero bueno Parece que va resultando Efecto sobre todo A las fogonas Es un Complejo vitamínico Que se le cogía A Rectilfood Es especial Para aumentar El color de los animales Y sí que es cierto Que yo desde que se los estoy dando Estoy notando Que esos colores Como que se avivan más Y nada Por último Decirle a Ivy Que fue el que me metió En los gecos Pues oye Que ya podéis ir subiendo Fotos a su Instagram Para que le podáis seguir Os dejaré abajo Cuál es su Instagram Y nada Si os ha gustado el vídeo Darle me gusta Y suscribiros Muchas gracias chicos ¡Gracias! ¡Gracias!